Hábleme del vuelo, mañana. Nuestro vuelo fue catastrófico, agotador, porque hicimos una escala en Bolivia de 10 horas. Después hicimos otra escala en Santa Cruz y después llegamos a Lima, pero sobrevivimos. Ya estamos acá, después de haber llegado, gracias a Dios, todos bien. Venimos con las mismas ganas, la misma energía, no importa el cansancio. Ya estamos aquí. Estamos con todo, con mucha emoción. Queremos llevarnos hartas medallas a Chile. Todas las medallas que queremos que sean nuestras. Y sobre todo también para llevárselos a los compañeros que se quedaron en Chile. Hay que sacar la cara por los que se quedaron. Así que felices de estar aquí y el lugar está muy lindo. Sí, queremos conocer las habitaciones, descansar. Y comer. Y prepararnos. Y apoyar al equipo chileno. Eso.